Cojones, no os pierdo. Tened esto aquí, cojones, a la puta vez. A buen dios. Tarde la tarde, a ese marido. ¡Júntate! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Meterra, salarios! ¡Salarios! ¡Va, corre el Ceri! ¡Marca, marca! ¡Va, Morgueye! ¡Va, Morgueye! ¡Va, Morgueye! ¡Va, Morgueye! ¡Venga, Ceri! ¡Mien sacada! ¡Venga, mira! ¡Marche! ¡Marche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos! ¡A otro lado! ¡A cabo! ¡A cabo! ¡A cabo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡A espaldas! ¡Sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Juntamos! ¡Fabio, junta! ¡No te rompas, Fabio! ¡Aquí rápido es importante! ¡Juntas más! ¡Fabio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Segundo balón, Fabio! ¡Segundo balón! ¡Segundo balón! ¡No te solicitan! ¡Portero, portero! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Corre ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sí, sí! ¡Dame, dame, dame! ¡No te pongas loco! ¡He quedado mucho partido! ¡Va, ahora, ahora! ¡Va! ¡Háblalo, háblalo! ¡López! ¡Háblalo! ¿Oíste? ¡Bona, López! ¡Buena! ¡Lávit! ¡Tú! ¡Por delante! ¡Seri! ¡Seri! ¡Pase ahí! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Oíste? ¿Oíste? Por delante Seguimos ahí Sigue Sigue Gallego Gallego Sigue Sigue Joder Gallego Tienes que juntarte ¡Hala! ¡Ya Gallego! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Buenísimo! ¡Salté! 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 ¡Buenos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Salta Fabio! ¡Buenos! 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 ¡Juntando! ¡Juntamos! ¡Buenos! ¡Vamos, vamos! Ahora tú. ¡Eh, eh, eh! ¡Marcas! Ya, 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 Fabio, sobre él. ¡Eh! ¡Vamos, Nespe! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tené, papi! ¡Tené, papi! Si falta, si falta, si falta, si falta, si falta, si falta, ya está, venga. ¡Vamos, papi, 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 papi! ¡Papis, papi! ¡Partir al medio, por delante de la... ¡Tú, Ixer! ¡Marcas, o Valla! ¡Aquí, cerramos! ¡Pablo! ¡Aquí! ¡Eh, Javi, Javi, Javi! ¡Os ayuda, que quedan tres descontrados! ¡Tres, tres, ocho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya, Vara! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Valla! ¡Vaya, Valla! ¡Que no, Circo, que no, hombre, que no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Cada vez que va, viene de vuelta, tío! ¡Puntar centrales! ¡Aván! ¡Puntar centrales, sí! ¡Vaya derechace! ¡El segundo balón! ¡Arriba! ¡El segundo balón! ¡Aguántala! ¡No es tiempo! ¡Caray, Javi! ¡Caray! ¡Vaya, Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Suéltate! ¡Te lo pido, por favor, eh! ¡Banda! ¡Hay que llegar! ¡Inche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sigo, sigo! ¡Solo, solo, solo! ¡Gallego, gallego! ¡Arriba, hostia! ¡Arriba! ¡Vamos, gallego! ¡Pues и vierte! ¡Pues y vierte!